Bueno y después de lugares tenemos también planeado sacar una nueva canción la cual se llama Despierto y queremos que estén súper pendientes de nuestras redes sociales para que puedan escucharla y estar ahí con nosotros Todo me sigue Tengo todo y no es lo que quiero Nunca estoy satisfecho Despierto y no sé en dónde estoy Todo me sigue Tengo todo y no es lo que quiero Nunca estoy satisfecho Ahí están, no lo pierdas No lo dejes ir otra vez Recuerda que no sabemos dónde quedará nuestra piel Ahí están, no lo pierdas No lo dejes ir otra vez Recuerda que no sabemos dónde quedará nuestra piel No lo pierdar nuestra piel Gracias.